Muchas gracias, presidente. Solo para pedirle que el día de ayer inscribí una iniciativa de reforma constitucional en materia de derecho de consulta libre, previa e informada a los pueblos, comunidades indígenas afromexicanos. Y el motivo de esta iniciativa es que tenemos atorada aquí en el Congreso el derecho a la consulta. No se ha aprobado porque se tiene la impresión de que tiene algunas inconsistencias jurídicas y yo creo que si aprobáramos este Senado de manera inmediata el derecho a la consulta en la Constitución y pusiéramos la concurrencia en el artículo 73, quitaríamos cualquier posibilidad de que esta ley de consulta fuera inconstitucional. Tenemos un año con la minuta aquí en la Cámara de Senadores y por alguna razón no se ha podido sacar. El día de mañana se celebra o se conmemora el 12 de octubre. Ya no es un día del encuentro de dos mundos, se ha vuelto el día de la conmemoración de los derechos de los pueblos indígenas. No tenemos reforma constitucional enviada por el Ejecutivo y yo creo que este Senado no puede irse si al menos no aprueba esta reforma constitucional en materia de derechos indígenas en lo que es la consulta. Y sacamos esta ley secundaria que viene de la Cámara de Diputados, que la tenemos pendiente hace más de un año. Entonces, yo quisiera turnar a comisiones esta iniciativa y de ser posible se dictamine y resolvamos de fondo el problema que nos impide sacar esta reforma en materia de consulta. Gracias. La Asamblea queda enterada, senadora.